La Armada de Chile reforzó la alerta sobre las marejadas que afectan al borde costero con olas de hasta 4 metros desde el fin de semana pasado. Se estima que esta condición se mantendrá hasta el día 19 de agosto, alcanzando un pic en las horas de marea alta y acorde a las condiciones de viento local. ¡Suscríbete al canal!